Iniciaré el programa respondiendo a algunos correos electrónicos. Un señor me pide mi opinión acerca del gallo piquero nuestro. Y él dice que el gallo piquero nuestro reúne todas las condiciones, incluso las excelencias de multitud de otros gallos. Hace una descripción que yo me he quedado sorprendido porque nos presenta a un gallo extraterrestre, un gallo fantástico. Se puede decir que en estos momentos el gallo piquero peruano tiene el acierto, la velocidad, la casta, la combatividad de los gallos banquivoides, el inglés, el español, el americano. Y la fortaleza, la guardia y el poder de los gallos asiáticos, el asil, el chamo, el malayo. Debido a esto el gallo peruano debería ser el referente para muchos galleros. Pero muchos galleros opinan que el gallo peruano aún no tiene un estándar fijo. Es una ave híbrida, heterocigota. Por lo tanto, solo es un gallo que sirve para el pleito, pero no para la cruz. Bueno, vea, aquí ni siquiera hay lo que hay, por ejemplo, en Inglaterra. O sea, los criadores ingleses distinguen el gallo de exhibición, el gallo de riña de exhibición, que llaman show type, y el gallo de reñidero. El gallo que va a lo que nosotros llamamos el coliseo, pero que propiamente es el reñidero. Y ese es el pit game, ¿no? Bueno, game, en inglés, como usted sabe, es el gallo de riña, el gallo de pelea, ¿no? Por eso el viejo reñidor inglés es el all English game, ¿no? Bueno, aquí no hay un estándar de perfección, ni para el llamado gallo piquero, ni tampoco para el gallo navajero. O sea, tampoco hablemos, ¿no?, de lo que acabo de mencionar, porque no lo hay, ¿no? Acá no hay un estándar de perfección del show type. Porque acá ni siquiera, ni siquiera los mejores criadores se han interesado en mantener los plumajes. Acá, si nosotros concurriéramos a un concurso de gallo de exhibición de riña, no podríamos concurrir. No nos dejarían concurrir, porque acá, ¿quién conserva plumajes? Y hay estándar para los plumajes, perfectamente establecidos. ¿No? Eso que nosotros llamamos ajiseco, giro, carmelo, eso está perfectamente establecido. Aquí, a ver, ¿qué creador puede mostrar animales que puedan ir a un concurso, digamos, para ver estándar de perfección en cuanto al plumaje, para comenzar, no? Hay una serie de otras características, pero en cuanto al plumaje, ¿quién? Y ahora lo que usted menciona, ¿no?, de las condiciones que tiene el gallo de pico. Bueno, vea, no sé, ¿no?, si usted está imaginando las cosas, o la realidad gallística nuestra ha cambiado tanto que nos acercamos a la realidad gallística norteamericana, que es desde hace muchos años, no ahora, desde hace muchos años, la mejor realidad, o sea, la mejor gallística está en los Estados Unidos. De esto no cabe duda ninguna. Tienen los mejores criadores, tienen los mejores genetistas, tienen la mejor infraestructura, vaya usted a ver esos reñideros que tienen en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces nosotros no podemos ni tampoco tenemos nada que se acerque, pues, a la revista The Gamecock, ni remota. Bueno, menciono a la revista más conocida, pero ellos tienen como 30 revistas dedicadas a la riña de gallos, o sea, la cría de gallos de riña, etc. Entonces, para mí, un referente, no puede ser, pues, el gallo de aquí, pues, no, por favor, ¿no? Bueno, tenemos que fijarnos en la gallística norteamericana, que repito, desde hace muchos años es la mejor gallística del mundo, y el que diga que no, que lo demuestre, ¿no? Incluso los gallos orientales, incluso los gallos orientales, criados y desarrollados en Norteamérica son muy buenos. Y a veces los gallos orientales, que han logrado conseguir grandes criadores, por ejemplo, como Bixler en México, no han resultado, ¿no? Hay un libro de Bixler sobre el gallo oriental de riña, y ahí, entre otras fotografías, aparece con un gallo oriental, de un aspecto extraordinario, el abierto. Pero cuando vino Bixler aquí, hace unos seis, ocho años, o algo así, yo recuerdo que me reuní con Pedraglio y Bixler, y él nos contó que no había dado resultado en materia, como pie de cría, ¿no? Porque no la tenía para la lidia, sino como pie de cría, y no dio resultado. Y bueno, y él no se sorprendió, porque él sabía perfectamente, como lo sabe cualquier verdadero y auténtico criador, ¿no? Que para que tenga unos buenos resultados, tiene que tener pie de cría absolutamente de primera, o sea, excelente pie de cría. Y para que usted vea la dificultad que tienen los Estados Unidos de conseguir pie de cría realmente valiosos, está perfectamente establecido, que si usted quiere, por ejemplo, eso que usted menciona, ¿no? Gameness, la combatividad, y el denuedo, y la resistencia y todo lo demás, eso lo da la hembra, la hembra. El macho da la velocidad, pero la hembra da eso. Gameness, la combatividad, ¿qué es tan importante? Bueno, una hembra que pueda, que digamos, el aficionado quiera conseguir una hembra, que luego en la cría le dé estos gallos con combatividad. Hay una en 500 gallinas, una. Y eso, si uno tiene, pues suerte, ¿no? Entonces aquí, digamos, para comenzar, para comenzar, ¿no? Los grandes criadores debieran tener, no creo que tengan, pero debieran tener para comenzar, pues, entre 500 y 1.000 gallinas, ¿no? Yo una vez estuve en Puente de Piedra, y me presentaron a un joven criador de gallos de pelea, y el joven así, muy displicente y muy ufano, dijo, acá en Puente de Piedra ya no hay pequeños criadores, todos somos grandes criadores. Y yo le digo, igual, ¿y cuántos gallos tiene usted? 35, me dijo. Bueno, casi suelto la carcajada, imagínese usted, 35. Es decir, los grandes criadores en Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Tienen, pues, 2.000, 3.000 gallos. Lord Derby en Inglaterra tenía 5.000 gallos. Acá, con 35, es un gran criador, estamos divertidos. No puede ser, ¿no? Ni hablar, ¿no? Entonces, esta descripción, repito, ¿no? Con toda sinceridad y con todo respeto también, no lo conozco, pero con todo respeto me parece una descripción absolutamente fantástica. Hace algunos años que yo no concurro a los coliseos, la última vez, hace ya cuando hubo el campeonato internacional, uno de los campeonatos internacionales estuvo en Surco, y hablando con algunos galleros muy conocidos, ellos habían ya leído mi libro, etcétera, ¿no? Este, el nivel de actuación de los gallos foráneos, ¿sabes? Y además, por supuesto, los gallos nuestros era de regular para abajo, ¿no? Yo no vi ninguna, salvo un caso, me parece, que comentamos entre varios ahí, porque fue notable. Un caso, el resto, si uno le pusiera notas de hasta 20, bueno, llegarían pues a 12, ¿no? O algo así, 13, ¿no? Pero esto que usted describe, pues, son gallos con 20 de nota, ¿no? No. Ahora le digo una cosa, no sé si usted conoció a Guillermo Filomeno, gran criador de gallos de riña, de Chaclacayo, desgraciadamente ya extinto, ¿no? Y él contaba una anécdota que es absolutamente cierta, ¿no? De un criador, precisamente, creo que era del Sur Chico, que había cruzado gallos Rhode Island, o sea, animales, digamos, que no son de riña, con un gallo que tenía cierto ancestro malayoide, pero no era exactamente malayo. Y la cría resultó muy combativa y muy peleadora y todo, y llevando a esa cría, ¿no? Ganó, ganó una apuesta importante en el Sur, ¿no? Y esto lo contaba con mucho detalle Guillermo Filomeno, ahora quiero ser muy sucinto. Entonces el tipo entusiasmado dijo, caramba, estos animales son una maravilla, y lo metió a cría. Ya ustedes comprenderán que lo que salió fue una defensa perfecta, ¿no? Claro, porque una cosa es el pit game, ¿no? Que a veces puede ser, pues, incluso deslumbrante, y eso no da ninguna garantía de que tenga prepotencia de transmisibilidad hereditaria, que generalmente la da, repito, la hembra. O sea, que eso de ninguna manera va a garantizar nada. Pero el tipo entusiasmado metió, pues, a sus mejores hembras con estos gallos que acababan de ganar, y lo que se resultó, pues, fue una defensa absoluta, ¿no? Bueno, pero bueno, si usted cree que es así, ¿no? Bueno, repito, ¿no? A mí no me consta. Y acá todavía estamos muy lejos de la excelencia gallística. Entre otras cosas, repito, porque para tener excelencia gallística hay que tener mucho dinero. Aquí hay, pues, criadores como el que le mencioné, Puente de Piedra, que con 35 gallos ya son grandes criadores. Usted va a Norteamérica y aquí, ahí cualquiera tiene mil, dos mil, tres mil gallos, ¿no? Y tiene una estructura, pues, extraordinaria, ¿no? Que no la tiene nadie, pues. Entonces, repito, hay un abismo de diferencia, ¿no? Y son ellos los primeros críticos, ¿no? O sea, ellos no se ufanan de que tienen maravillas, no. Son muy exigentes, tremendamente exigentes. Bueno, después me pregunta, no sé si es una pregunta o no sé qué, pero se refiere a los libros de Herbert Atkinson, ¿no? Cockfighting and Gameful. Efectivamente, ha habido reediciones. Estos son clásicos del siglo pasado, perdón, del siglo XIX. Son clásicos. Y él fue un extraordinario criador, ¿no? Pero todo lo que él, lo bueno que hizo, terminó con él. Como siempre ocurre. Todos los grandes criadores que han dado sus nombres a las líneas, el señor Kelso, el señor Hatch, el señor Narraganses, ¿no? Fallecieron y terminó la línea. Porque eso sí no se puede transmitir. El saber gallístico, la perspicacia, el acierto en escoger los pies de cría, eso viene de fábrica. De modo que, y acá los tenemos, ¿no? Acá nuestro gran criador de Gaby Navajero fue don Fernando Graña. O sea, falleció don Fernando Graña y ahí terminó. Ahí terminó la excelencia gallística en el gallo Navajero del Perú. Y al resto, lo que ha venido, que quisieron hacer lo mismo, pero no le salió porque había desaparecido el creador de eso, ¿no? Ah, no, eso no se transmite. Así es. Bueno, me indican que debemos hacer acá el primer corte y ya volveremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!